¿Qué pasa con Imanol Guacil Imanol? Y lo estábamos haciendo y lo que no puede ser es que regalemos esa situación de un córner en contra, defendiendo con uno menos. Ahí nos hemos ido del partido, el propio Amarís se ha ido del partido y es lo que no puede suceder. Y cuando suceden cosas como esta pues lo pagas caro. Y bueno, dentro de lo que cabe, nos vamos hasta satisfechos porque a partir de entonces no hemos estado bien y nos vamos vivos porque es un 2-0, evidentemente va a ser difícil de darle la vuelta, pero viendo cómo ha jugado el equipo en la primera parte, estoy convencido que si somos capaces de hacerlo allí en casa, si hacemos el primer gol nosotros nos vamos a meter en la eliminatoria y ese va a ser el objetivo. Nada más terminar el partido, supongo que la lectura es negativa a medida que pase el tiempo. ¿Crees que esa lectura va a ser más positiva? Por eso precisamente que decías que el primer tiempo el equipo ha estado a la altura de un equipazo como el PSG e incluso en muchos momentos superior. Sí, sí, es así, hasta encajar ese gol. Es que el gol nos ha hecho mucho daño, nos hemos ido totalmente del partido y es lo que apropicia que ellos de ahí en adelante estuvieran ellos mucho más cómodos. Ya te digo, ojalá que sirva para aprender, tanto la primera acción que hemos encajado más lo que ha sucedido un poquito en esos minutos porque ahí sí que nos ha podido un poquito la ansiedad sabiendo que había un partido de vuelta. Pero bueno, ya te digo, es un 2-0 complicado, difícil por el equipo que tenemos enfrente pero estoy convencido que no es la primera vez y ya demostramos en Roma que el equipo aunque salió con una derrota de 2-0, el partido de vuelta lo intentó de todas las maneras y es lo que vamos a hacer. Con Martín Zubendi, Martín, 2-0 y supongo que un punto de rabia por cómo se ha escapado del partido. No en la segunda parte, hasta la que, bueno, estabais llevándolo muy bien. Sí, creo que la clave ha sido el primer gol, ¿no? Creo que hasta ese punto, es verdad que no ha sido un partido muy lúcido pero creo que teníamos el partido bajo control, quitando alguna contra con alguna pérdida creo que teníamos todo bastante controlado y a raíz del primer gol creo que ha venido un tramo hasta el final que no hemos sabido controlar y nos han hecho daño. Es un poco la muestra de que ya a estos niveles de calidad de competición hay que estar perfectos casi los 90 minutos, ¿no? Sí, hay que estar concentrado. Además, es un partido muy exigente físicamente y cuando el cuerpo no da para más, la cabeza lo que te da la solina y más en el balón parado. Creo que somos conscientes de ello y, bueno, hemos caído otra vez en el balón parado que ha abierto el partido. Martín, ahora, bueno, con la rabia seguramente del momento y con ese punto de enfado tardará un poquito en verse las cosas un poquito de una manera más positiva pero de cara a la vuelta, y lo decía también Imanol el intentar marcar primero y por qué no seguir soñando cuando el equipo ya ha demostrado en los primeros partidos de 25-60 que puede jugarle de tuve tuve a este equipo. Sí, está claro que hoy podemos sacar cosas positivas también Es verdad que en la primera parte hemos tenido acercamientos, ocasiones no estamos teniendo esa puntería que nos daría un poquito más de aire pero, bueno, creo que con la fase de grupos que hemos hecho creo que nos da para soñar en casa creo que en casa hemos sido muy fuertes en todos los partidos y metiendo uno estamos dentro.